Hola, te damos la bienvenida a este nuevo noticiario La Cisterna TV. En este noticiario podrás encontrar toda la información que tiene que ver con nuestro municipio. Por ejemplo, ficha de protección social, departamentos de salud, de tesorería, patentes comerciales. Todo aquello que te pueda interesar podrás encontrarlo en este noticiario. ¿Qué se va a dar cada cierto tiempo? Podrás encontrarnos en la página web, en las redes sociales. También tendrás acceso a saber nuestras futuras actividades y las que ya hemos tenido. Recuerda, La Cisterna TV resolverá todos tus interrogantes. Nos encontramos en la mítica avenida Fernanda Albano, esquina de Olosto del Temirano, donde la ilustre municipalidad La Cisterna, a través de la Casa de la Mujer, ha podido implementar en los diferentes sectores de nuestra comuna el servicio que van dirigidos hacia la mujer cisternina. También podemos señalar que está insertado en esta ruta de la mujer la intermediación laboral para mejorar la calidad de vida de aquellas mujeres que no cuentan con un trabajo en nuestra comuna. Así que ya lo sabe, vecina, la Casa de la Mujer, la ilustre municipalidad La Cisterna, por iniciativa de nuestro alcalde Santiago Reboído, va a recorrer los diferentes sectores de nuestra comuna llevando para ustedes la Ruta de la Mujer. La Cisterna, a través de la Mujer, Canta, que se acuerde de la mujer. Estoy muy agradecida. Buenos días, cisternina. Estamos con esta Ruta de la Mujer, que es beneficiosa para todas las mujeres de La Cisterna. Vamos a estar en varios puntos importantes en la comuna, así que aprovechen esta iniciativa que tenemos ahora porque es para el bien, de la buena calidad de vida para las mujeres cisterneras. Aquí me acompaña Andrea Fuentes, que es la encargada de la Casa de la Mujer y ella también le va a hacer una invitación en todos los talleres que tenemos como municipio. Andrea. Hola, buenos días. Mira, la idea es que se acerquen acá. Tenemos gratuito peluquería, manicure, limpieza facial y masaje próximamente. Así que la esperamos en todos los puntos. La idea es que se acerquen porque tenemos muchas oportunidades, tanto para trabajos, talleres para el próximo año. Y la idea es que se acerquen porque tenemos, con otras gestiones, estamos preparando cosas muy lindas como esta y muchas más que vienen a futuro. Señor alcalde Santiago Rebollo, a través de la Casa de la Mujer, de poder salir a terreno a atender a las mujeres de nuestra comuna. Excelente, excelente, porque él siempre se ha preocupado de los ancianos y de las mujeres, sobre todo de las mujeres. Señor alcalde, muchas gracias por preocuparse de nosotros y aquí nos vemos una pinturita. ¿La cisterna ya es otra en materia de mujer o no? Por supuesto, las mujeres la llevan. Las mujeres la llevan.